...de este Congreso Internacional sobre Jurisdicción Universal en el Siglo XXI. Esto lo organiza la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Acompañen en este evento Presidencia de la Nación Argentina, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la Nación Argentina, el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, FLAGMA, como así también ICE Latinoamérica. Asimismo, queremos agradecer, que vamos a ver en esta placa, a las distintas organizaciones nacionales e internacionales que han colaborado sin cuyo apoyo no hubiera sido posible llevar a cabo este Congreso. Universidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones e instituciones públicas y privadas de Argentina, España, Paraguay, Puerto Rico, México, Países Bajos, Sudáfrica, a todos, gracias por vuestro trabajo. Le solicitamos también, obviamente, silenciar los teléfonos celulares. Muchísimas gracias. Y vamos a dar el inicio al panel número 3, en esta segunda jornada. La Jurisdicción Universal en el Mundo, Europa, Asia, África, América y Mundo Árabe. Este panel está integrado por Manuel Oyeses, doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Derecho Penal y Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y profesor invitado de diferentes universidades extranjeras. Destaca su participación como abogado de la acusación particular y popular, los casos de justicia universal, seguidos ante la Audiencia Nacional de España, Chile, Argentina, Guatemala, Sahara Occidental, Tíbet, El Salvador Jesuita, Guantánamo y Vuelos de la CIA. También desempeña su labor como jurista en otros países y ante tribunales e instituciones internacionales. Miembro y encargado de diferentes misiones internacionales relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la persecución de crímenes internacionales. Fue presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. También se encuentra presente Rajizo Urani, fundador del Centro Palestino por los Derechos Humanos, presidente de la Organización Árabe para los Derechos Humanos, abogado. Se graduó en Derecho en las Universidades de Beirut y Alejandría, ejerciendo desde sus inicios su profesión en asuntos relacionados con la protección de los derechos humanos de la población palestina. Por este motivo, ha estado encarcelado en numerosas ocasiones. Estableció su propio bufete, por el que ha representado a varios clientes en los tribunales militares israelíes, proporcionando asesoramiento jurídico, asistencia y representación a personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos por las fuerzas de ocupación israelíes. En este sentido, representó numerosos casos de detención administrativa, torturas o muertes bajo custodia. Por su lucha activa en defensa de los derechos de la población palestina, ha recibido numerosos premios internacionales. También está con nosotros Frank Larrue, director del Centro de Derechos Humanos Robert Kennedy para Europa, en Florencia, ex-relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. En el 2008 fue nombrado relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Ejerció como comisionado de Derechos Humanos en Guatemala para el presidente Oscar Berger. Ha ocupado el cargo de asesor en Derechos Humanos del Ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala. Asimismo, ha sido presidente del órgano rector de DEMOS, The Central American Institute for the Student of Social Democracy. Fue consultor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Fue nominado al Nobel de la Paz en el año 2004. Fundador en el Center for Legal Action for Human Rights. En este caso se convirtió en la ONG más importante de Guatemala en llevar casos de violaciones entre derechos humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También Larue impuso una querella contra el general Fernando Romen Lucas García y el general Efraín Ríos Montt, los primeros casos de genocidio. También se encuentra con nosotros José Ricardo de Prada Solaeza, magistrado de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España. Ha participado en causas contra integrantes del grupo terrorista ETA, criminales de la guerra de Yugoslavia, y fue ponente de la sentencia que condenó al criminal argentino Adolfo Silingo a 640 años de prisión por delitos de leyes a humanidad, detención ilegal y torturas. También es miembro de la Asociación Jueces para la Democracia, miembro del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, y se encuentra calificado por la Unión Europea como experto de la propia Organización Europea en Asesoramiento en Cooperación Internacional. Modera este panel la señora jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo criminal federal número 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora María del Carmen Roqueta. Se ha desempeñado como en causas de narcotráfico y delitos de leyes a humanidad, entre ellos Arancibia Clavel, en la cual se resolvió que la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile fue una asociación ilícita que tuvo, entre otros objetivos, atentados en el exterior, planificando el homicidio del general Prats y su esposa aquí en la Ciudad de Buenos Aires. También en la causa Videla, Franco, Acosta, Bañec, Mañaco, Viñone, Riveros y otros. Queremos destacar a los disertantes que cada uno de ellos va a disponer de 10 minutos aproximadamente para esta exposición, quedando después un tiempo para las preguntas de los asistentes. Les vamos a solicitar también lo siguiente a los presentes, al público en general, que si quieren formular alguna pregunta, levantan la mano, nuestras asistentes se van a acercar a darles una tarjeta, brevemente anotan la pregunta y será llegada a manos del moderador para una cuestión de agilidad en las preguntas que quieran formular. Recuerden también que aquellos que quieren hacerlo, tenemos nuestras redes sociales, nuestras redes en Facebook, también en Twitter y en Hatchgaard, que lo pueden hacer perfectamente bien. Ahora sí, le vamos a dar lugar a la moderadora de este panel, a la doctora, la señora jueza, María del Carmen Roqueta. A ellos este fuerte aplauso, así los recibimos. Buenos días. Una vez más, agradecer a la Fundación por haberme invitado a moderar esta mesa, este prestigioso panel. Acostumbrado a tener mesas, pienso en las mesas, perdón. Bueno, simplemente voy a tratar de ser muy breve, porque los panelistas tienen mucho para darnos, para enriquecernos. Solamente esta pequeña introducción es para recordar que cada tanto viene bien, abrió nuestras cabezas para transformar. El derecho no es algo estático, como a veces en algunas facultades y en algunos tiempos nos han querido enseñar. La realidad nos ha ofrecido durante los últimos años que uno debe esforzarse, nada es mágico, no existe la magia. Existe la magia, pero bueno, de vez en cuando, pero no en el derecho. En el derecho es esfuerzo y sobre todo creatividad. Si no, sería muy, pero muy aburrido. Al menos la misión que me toca a mí en esta sociedad y el rol que desempeño es tratar de crear que ese derecho no sea estático, sino que sea dinámico y que cada vez se acerque más a la gente y a los reclamos auténticos. Por supuesto, sin violar nunca ni las garantías ni los derechos que todos tenemos por formar parte de esta sociedad. Como decían ayer algunos de los que exponían, estar aquí es también no solo abrir las cabezas, sino llegar aquí para transformar. Es lo que tienen en misión las nuevas generaciones, los más jóvenes. Cada vez transformar, transformar para mejor, para una sociedad más justa, con menos desigualdad. Y para que esa brecha de impunidad cada vez sea más corta, sea más estrecha. Por lo tanto, los casos que van aquí a contarnos y que nosotros tenemos algo también para contar, podamos ampliar el tema de la justicia universal, que creo que de los últimos años, de las últimas décadas, es una herramienta muy querible, sobre todo por las personas que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad. O sea, que han sido víctimas en todo esto. Y a veces cuando uno habla de víctimas y lo habla en términos generales, parecería que son números. Y solamente con conocer una sola historia de una grave violación al derecho o una grave injusticia, nos provoca adentrarnos más. A veces parecería que son solo cifras, números, 10.000, 30.000, 2.000 en Chile. Yo estaba leyendo esta mañana un artículo de la revista Amfibia, que es una revista digital, que es de lo mejorcito que hay en periodismo en los últimos años, así que la pueden tener hasta por Facebook. que se dedica a hacer crónicas y relatos de no ficción. Y el encabezamiento hablaba de esto. Desde el 2014, 5.000 personas murieron por llegar a Europa, desde el África y desde el Medio Oriente. 5.000 personas, una cifra. Y todos la semana pasada nos conmovimos, yo no, todos, porque hay gente que no conocía por estos lados o por todos lados del mundo. No conocía que hay un montón de gente que está tratando de buscar vida, porque no sé qué otra cosa puede buscar. Después las mejoras y todo. Primero se piensa en la vida. Y son cifras, leía. 5.000 personas murieron desde el 2014 para llegar a Europa. Y nos conmovimos con ese niñito en la playa. Ese niñito significa las 5.000 personas. Es bueno que los haya conmovido aquellos que no estaban conmovidos. Por lo tanto, transformemos nuestras cabezas como gente del derecho, como gente que está acostumbrada a trabajar y a leer las leyes y a tratar de interpretarlas al menos de la mejor manera posible. La ley no es estática y los abogados tenemos que conocer mucho, tener la cabeza muy amplia y saber, no solo de leyes, pero bueno, voy a cortar mi relato y le voy a dar la palabra a Manuel, que va a encabezar. Y diez minutos, como han dicho. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Internacional Baltasar Garzón por haberme permitido estar hoy aquí y creo, y probablemente no me voy a equivocar, compartir lo que va a ser un antes y un después en la justicia universal después de que esta tarde se proclamen los principios con los que se viene elaborando desde hace tanto tiempo. Dentro del tema que se me ha encomendado, yo quiero resaltar dentro del poco tiempo que tenemos cuatro o cinco hechos fundamentales. Y el primero de todo es que desde el mismo inicio de la historia de la humanidad ha estado vigente el principio de justicia universal. Si nosotros, si ustedes se fijan en toda la evolución del principio de jurisdicción universal, de una forma u otra siempre ha estado presente, con independencia que ahora los detractores de la misma quieran decir que no y que no tiene ese lógico fundamento. No ha sido un invento de ningún juez, de ningún fiscal, de ningún abogado, ni de las víctimas, ni siquiera de ningún tipo de organismo ni de poder judicial. Esa evolución que se ha producido, si muchos de ustedes se acuestan, por ejemplo, leyendo la Biblia, verán, en el capítulo 12 o 13 del Génesis, donde ya desde el primer momento, cuando Caín, el primer fratricida que ha habido, que era el crimen más horrendo, el crimen más grave que teníamos, le dice, ya ve Dios, dice, errante, vagabundo, donde estés, allá donde estés te encontraremos y te juzgaremos. Es una primera manifestación, desde luego no jurídica, pero que es muy importante para ver cómo esta criminalidad, por la gravedad de la misma, desde el primer momento y con independencia de lugares, de comisiones y de quién sea sujetos activos y pasivos, había que perseguirlo. Posteriormente, en la época romana, el código de Justinaneo, el yudes de presiones, se decía, o bien donde cometas el delito, aquellos delitos graves, o bien donde seas aprendido, serás juzgado. Si leen otro tipo de literatura, siglo XV, siglo XVI, especialmente, o XVII, Francisco de Vitoria, Covarrubia, Suárez, y tantos otros autores con lo que estaba pasando ya en aquellas épocas del mundo, las barbaridades que estábamos cometiendo y, entre otros, y es lamentable decirlo, algunos españoles cuando venían por estas tierras, se empezaba también a escribir sobre lo que hoy podemos llamar el principio de justicia universal. Y en esa evolución del principio de justicia universal, siempre ha estado ligada a la impunidad. Es decir, se ha ido mejorando, se ha ido superando, como lo que estamos haciendo y se lleva trabajando la Fundación desde hace año, año y medio, en contra de la impunidad y en función de las nuevas necesidades de la criminalidad que está apareciendo. Recuerden la piratería, el bandolerismo, el tráfico de esclavo y tantos otros delitos en la Edad Media que, o bien porque se cometían en tierras que no eran de nadie, o bien por la gravedad del mismo, se establecía una especie de principio de justicia universal. Y luego se nos está diciendo que la justicia universal, que si hay procedimientos, si no hay procedimientos. Tendríamos que echar una mirada a cualquier mapamundi y veríamos, por ejemplo, en Bélgica, en Ruanda, en Senegal, que empezó el otro día, o se reanudó el juicio de Gisner Abreu, en Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Suiza, serían muchos los casos que me gustaría citar, pero que no puedo por razones de tiempo, y exponerle cómo esa criminalidad de crímenes de lesa humanidad, torturas, desapariciones forzadas, se han ido juzgando. En México también, que recientemente parece que se suma al carro de la justicia universal, y llegan noticias buenas que pronto se abrirán en nuevas casas Suiza, Australia, y muy especialmente España y Argentina, que también en los últimos tiempos está colaborando con la justicia universal. Incluso Estados Unidos, aunque no tiene la justicia universal penal, sí tiene la justicia universal civil, y todos recordamos aquel primer caso de Filartiga, Peña y Lara, Canadá, Holanda, y tantos y tantos otros. Y además en las legislaciones no es un principio que solo lo tienen los países que he citado y algún otro, sino desde constituciones hasta sistemas, o mejor dicho, normas penales internas o normas orgánicas, están proclamando y están resaltando la vigencia del principio de justicia universal. Todos estos casos que he dicho y sentencia tienen denominadores comunes porque se produce un diálogo judicial de alguna forma informal entre los diferentes tribunales para el enjuiciamiento de los que ya de la sentencia Eisman en el año 61-62 en Israel había declarado como hostis humane generis, es decir, enemigos de toda la humanidad. Por tanto, en esta evolución que desde luego no para ni en el siglo XX ni en el siglo XXI, pero sí tenemos un problema o ha surgido un problema en el siglo XXI respecto de la justicia universal. La justicia universal no solo se aplicaba a la lesa humanidad, al genocidio y a tantos otros delitos que conformarían el núcleo duro del derecho de Nirenberg, el núcleo duro de los crímenes internacionales de primer grado y que por tanto dio obligada persecución por su carácter de yuskoyes. Ustedes recordarán importantes casos de tráfico de drogas, por ejemplo, también juzgados al amparo del principio de justicia universal. Jamás se producía ningún problema cuando se enjuiciaba este otro tipo de criminalidad, por mucho que también fueran crímenes internacionales. El problema es que este tipo de crímenes en la gran mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, aparece el Estado y tiene un marcado carácter político. La autoría, la participación o cualquier forma de intervención punible aparece el Estado. Y es ahí cuando se empiezan a enjuiciar esos crímenes que afectan directamente a los poderosos, a Estados Unidos, a Israel, a China y a tantos otros países que nos podemos imaginar, porque se trata de enjuiciar a sus funcionarios, a sus soldados o a sus civiles que han cometido barbaridades y estos crímenes tan horrendos, cuando se empieza a criticar y cuando se empieza a recortar la justicia universal. Todos recordamos cuando se recortó en el año 2003 en aquella justicia universal amplia como era Bélgica, posteriormente en España 2009 o 2014. Como decía Martín Fierro, que sin duda lo conocen mejor que yo, los que manejan las leyes saben cómo cortarlas para que no pueda seguir tejiendo. Y el concepto de justicia universal yo creo que es importante que lo recordemos, que es un principio de solidaridad de derecho penal internacional que está basado en un interés supraindividual. Cuando se comete un crimen de estas características, más allá del bien jurídico afectado, no solo es el Estado donde se ha producido, sino es toda la comunidad internacional la que tenemos la obligación de perseguirlos y de evitar la impunidad de los mismos. Y este principio tiene una grandeza importante, porque está posibilitando el ejercicio en representación de la comunidad internacional, porque es la comunidad internacional la que ha decidido la persecución universal de estos crímenes, el poderla ejercitar en nombre de ella. No nos olvidemos que el preámbulo del Estatuto de la Corte Penal Internacional como, digamos, instrumento que además recoge el derecho consuetudinario y lo reafirma, lo dice bien claro, es deber de todo Estado la persecución de estos crímenes internacionales. La finalidad, como ya he dicho, es evitar la impunidad de los delitos, se cometan donde se cometan y se cometan por quien se cometa. No entiende de ningún tipo de sujetos activos ni pasivos. Y este principio de justicia universal tiene que ser un principio puro, absoluto, no se puede sujetar a ningún tipo de vínculo precisamente por la naturaleza y el bien jurídico protegido y está sujeto al principio de subsidiariedad relativa. No se puede evitar fraudes, no se puede consentir que un Estado esté aparentando una farsa de justicia con la finalidad de eludir ese cumplimiento internacional. Termino con dos circunstancias. Una, como bien decía ayer Fabricio, la justicia universal puede ser el complemento de la Corte Penal Internacional, puede ser una especie de delegación de la Corte Penal Internacional para el enjuiciamiento de estos crímenes y también puede ayudar a otras jurisdicciones internacionales en el enjuiciamiento de los mismos. Yo creo que hoy la importancia de los principios que se van a proclamar aquí es absolutamente importante. Hemos estado reunidos, juristas, durante más de año o año y medio, pero no solo juristas teóricos de los que huelen el polvo de las bibliotecas, sino también esos juristas que gastan suela en los zapatos y que gastan incluso hasta esfuerzos que han vivido la justicia universal. Se han sabido aprovechar las lecciones aprendidas que teníamos desde siempre, por ejemplo, con los principios de Princeton y alguna otra circunstancia más, pero sobre todo se ha sabido actualizar y desde esos juristas prácticos que han localizado los problemas se han actualizado los principios. Fundamentalmente a las necesidades que está viviendo este mundo global se han incrementado nuevos crímenes que deben ser objeto de la justicia universal como los crímenes económicos y los crímenes medioambientales y por supuesto se han actualizado todas aquellas instituciones en materia de víctimas, en materia de principio de legalidad que estoy seguro que van a redundar absolutamente en el beneficio no solo de toda la comunidad internacional sino también de la comunidad científica, de la comunidad judicial y muy especialmente para que todas aquellas víctimas que fueron destrozadas en el corazón de sus derechos sea restaurada su dignidad. Nada más y muchas gracias. Gracias Manuel. Bueno, Rajiv, usamos la palabra, tiene uso de la palabra, puede empezar. cinco minutos antes de medianoche, bueno, en la Gaza de Strip había una zona muy concurrida de gente, en segundos explotó una bomba y 16 personas murieron inmediatamente, nueve niños y seis mujeres. y esto pasó desapercibido, totalmente desapercibido. Muchas casas, como 70 casas, fueron, o hogares, fueron destruidos en esta instancia, así como también 138 lesionados que también han sufrido con sus vidas, que han quedado mutilados, sin ojos, piernas, extremidades, etcétera. Entonces, en esta situación en particular, una familia que se reunió en Gaza y después de tres días el comandante decidió poner una bomba donde estaban estas personas y 29 personas fallecieron instantáneamente. Dos niños, desafortunadamente, bueno, mantuvieron sus vidas y cinco días la IRC y trató de llegar a este lugar y solamente cinco días después lograron sacar a estos dos niños que estuvieron padeciendo rodeados de los restos de sus amados, seres queridos. Su familia, 22 miembros, una bomba y todo desapareció. No quedaron nada de sus extremidades, de sus restos. Cuatro niños de la familia Bakker, que fue el momento del cese el fuego, fueron a la playa a jugar. Una bomba los destruyó completamente y también hubo aproximadamente 200 periodistas internacionales que estaban ahí y que estuvieron transmitiendo esto en ese momento en vivo. La familia Bakker, lo mismo, 34 miembros, compuesta esta familia por 34 miembros, niños, mujeres, todos jóvenes, también desaparecieron efectos de estos bombardeos. Estas historias son infinitas y estamos hablando de cientos de miles de estas historias que suceden y que han sucedido. No son estadísticas, se trata de seres humanos con rostros, con almas, con personas que nosotros conocemos, conocíamos sus rostros, conocíamos a sus integrantes de sus familias y a sus seres queridos que han quedado atrás. Gaza está integrada por 200 millones de habitantes que están en un estado de sitio inhumano, violento, ilegal. Durante nueve años ni personas ni los bienes pueden ingresar o salir de Gaza. Esto no tiene precedente en la historia. Aún cuando tres guerras en cinco años se han conflagelado la zona, no nos ha permitido esto ni importar materiales para poder reconstruir lo que han hecho estos criminales. En la última guerra, 1168 crímenes de guerra fueron presentados por mí hasta al fiscal militar de Israel pidiéndole la investigación de estos crímenes de guerra. Un año después, todas estas causas han sido consideradas o denegadas como actos legítimos y esto incluye el atentado a hospitales, teatros de operaciones. En el momento en que ellos mismos están haciendo operaciones, hay aproximadamente ataques a 18 ambulancias que fueron atacadas, que no llegaron a los hospitales, totalmente destruida, todo. Estamos hablando de el generador de gas de electricidad donde tenemos las también estaciones de drenaje de agua, también han sido bombardeadas durante 51 días, hubo una tormenta y atacando a objetivos civiles. y cuando hicimos los reclamos consideraron que eran totalmente causas ilegales o ilegítimas y esto estaba al lado no solamente por el fiscal sino también por el Tribunal de Justicia de Israel y cuando nos quejamos o reclamamos por el Estado de Silvio nosotros dijimos que es ilegítimo y que se trata de un delito y que debería ser detenido, levantado, inmediatamente, no parcialmente estamos hablando de la posición del IRC ICRC entonces el Tribunal de Israel también civil que se supone que es un estandarte de la justicia dijo nadie se tiene que preocupar de las personas de Gaza estamos contando las calorías que comen y no se van a morir de Andres se los garantizamos es una vergüenza cuando durante 38 años hemos presentado cientos de causas y los israeles o el Poder Judicial de Israel dio una cobertura total legal para los crímenes sistematizados realizados por el gobierno y el ejército de Israel los cubrió e encubrió totalmente nosotros nos tenemos que preguntar ¿deberíamos ser buenas víctimas o debemos exigir justicia sobre nuestras víctimas? Es por eso o es esto lo que estamos tratando de hacer a través de la justicia o la jurisdicción universal y es por eso que hemos recurrir al mundo civilizado en Reino Unido Suiza España y otros lugares del mundo civilizado cuando planteamos las causas del Tribunal de Londres y pudimos tener sentencias contra el General Mufaz el ex ministro de defensa en Israel o el General Durón el comandante militar de Gaza que estaban bajo su liderazgo como crímenes de guerra como fueron acusados de estos o civil lo que decidió el Tribunal pedir disculpas o un indulto y si no también prometió cambiar el derecho y lo hicieron y eso también es para brindando una inmunidad política legal para para los estados y personas que cometen delitos contra la humanidad fuimos audiencia nacional orgullosamente dictaron sentencia investigaron siete de los líderes militares israelíes que participaron que participaron en estas causas y el ministro de relaciones exteriores de España en ese mismo día decidió cambiar el derecho y el parlamento también las leyes en unos menos diez meses y lo cambiaron ¿qué significa esto? que están transmitiendo el mensaje de que los criminales reciben inmunidad política y legal absoluta tenemos que bajar los brazos para lograr justicia para nuestras víctimas y si es este el caso deberíamos ir y elegir el camino de Bin Laden ISIS Daesh o cualquiera el mensaje que ellos permiten a Palestina y a la región eso no lo podemos aceptar desde la democracia está la democracia en el estado de derecho no para los esclavos los seres humanos somos todos iguales ante dignidad con orgullo con respeto ante la vida dolor y sufrimiento ese es el valor de esa conferencia y eso es lo que nosotros valoramos por eso nosotros valoramos este gran esfuerzo realizado por la Fundación Baltasar Garzón con su liderazgo para que convocar a la creme de la creme de todos los expertos con conocimiento los académicos los intelectuales los practicantes de la justicia para proteger la dignidad del ser humano a través del estado de derecho el principio de legalidad no se trata de elegir una u otra cosa la ley de la jungla o de la selva o el principio de legalidad no es esa la forma siempre los defensores de los derechos humanos se consideran como ilusionarios románticos soñadores soñadores de la justicia y de la dignidad humana sabemos que este camino no es fácil pero tenemos que mantener vivo ese sueño tenemos el derecho de tener esta esperanza y tenemos que ser flexibles y seguir luchando porque la alternativa es el mal que el mal gane y no lo vamos a permitir entonces una vez más para mi es un gran honor y placer ser parte de esta convocatoria de este panel de este encuentro y yo creo que Buenos Aires es el lugar ideal para este lugar es un lugar lleno de sueños donde hay mucha inspiración y con esperanza muy positiva para el futuro así que nuevamente les agradezco mucho la invitación a esta convocatoria a esta reunión y les prometo colectivamente que no bajaremos los brazos sino que continuaremos hasta que algún día sea el mañana para todos los seres libres en todas partes del mundo muchas gracias 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 yo también quisiera empezar agradeciendo a la a la Fundación Internacional Baltasar Garzón a Baltasar mismo y a todo el equipo de la Fundación y a toda la gente que hizo posible esta reunión de lanzamiento de los principios de la propuesta de principios para la jurisdicción universal el poder estar acá porque creo que esta es una oportunidad muy especial de contribuir a este debate sobre la justicia en el mundo siempre se ha debatido la proximidad o la distancia entre el tema de derechos humanos y el tema penal pero interesantemente nos une y siempre nos unió y cada vez más un tema en común y es que ante las violaciones más groseras que constituyan delitos de lesa humanidad nadie puede pensar que estos hechos queden impunes y los pueblos mismos demandan justicia demandan verdad el esclarecimiento de los hechos y demandan justicia y los dos elementos son importantes el establecer la verdad pero nunca como sustituto de la justicia porque el establecer la verdad debe ser un primer paso hacia la justicia mismo yo vengo de un pequeño país Guatemala sin embargo vivió una gran tragedia parecida a la de todos nosotros en América Latina con las desapariciones la práctica sistemática de tortura pero adicionalmente en Guatemala vivimos dos años y pico dos años y algo de meses de genocidio en el país desde el 82 y 83 en 1982 y 83 durante el final del general Lucas García y todo el periodo del general Efraín Ríos Monto me tocó a mí dirigir la ONG en el año 2000 cuando se presentó la demanda por genocidio de muchas de estas comunidades en tribunales nacionales porque se pretendía hacer de Guatemala así como había sido horrendo el sufrimiento queríamos hacer de Guatemala una lección de justicia demostrar de que se puede llevar en tribunales domésticos un caso de esta envergadura el código penal guatemalteco tenía tipificado el delito de genocidio y esto permitía la posibilidad de aplicar esta tipificación a los responsables últimos de estos dos regímenes militares esto es imagínense del año hecho del 82 presentado en el 2000 posteriormente el juicio siguió lo entretuvieron le dieron trámite que ya fue importante pero lo entretuvieron haciendo una audiencia cada año una diligencia perdón del Ministerio Público de Investigación cada año pero no fue sino hasta que una confluencia de factores incluyendo una fiscal general muy valiente y fiscales que se decidieron a llevar la investigación hasta el final y abrirlo a juicio y las posibilidades de jueces de instancia y de un tribunal de sentencia donde se pudo abrir esto a proceso de hecho yo ya no estaba en la misma ONG esto era mucho tiempo después pero con los colegas siguiendo con ellos comentaban que incluso se había reducido geográficamente el caso para poder consolidar la prueba y la evidencia a presentar de un genocidio local en varias partes del país se había reducido a una sola zona indígena maya la zona Ixil en el norte del Kiche y esto permitía concentrar toda la prueba forense los testimonios y todo lo necesario para el proceso y efectivamente se preparó muy bien y fue absolutamente impresionante el tiempo que duraron las audiencias y especialmente el testimonio y el testimonio de las mujeres se logró demostrar como la violencia sexual fue una práctica sistemática de tortura como la violencia sexual y especialmente el asesinato de mujeres y la ejecución sumaria de mujeres embarazadas constituía parte de ese genocidio contra ese grupo humano que era la población Ixil de este norte de esta provincia todo quedó plasmado y con audiencias concurridas y con la posibilidad de que todo mundo lo escuchara por la radio la sentencia después fue impecable la sentencia presidida por la juez Yasmín Barrios condena al general Ríos Monti a su jefe de inteligencia el general Rodríguez a el delito de genocidio sin embargo hay una serie de recursos entre ellos un recurso de amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad que hace la defensa por algunos según ellos fallos de procedimiento absolutamente minúsculos y en el fin de semana aparece un campo pagado del sector privado de la coordinadora de todas las empresas privadas se llama CACIF y esta este amparo llega a la Corte de Constitucionalidad y es el sector privado el que le dice en una página de periódico en varios periódicos el domingo que en Guatemala no hubo genocidio y que por consiguiente la Corte no debe permitir que esto continúe para el lunes siguiente en menos de 24 horas la Corte ya había decidido darle trámite al amparo reconocer que habían habido fallos de procedimiento que por unos minutos el general había estado sin defensa que era el argumento que ellos decían porque los defensores se habían salido voluntariamente generando y que por consiguiente había que repetir la parte oral del proceso desde esa audiencia en adelante y estamos en esas todavía el día de hoy esto fue hace dos años esta fue la prueba de por qué a pesar de tener un sistema de justicia que en un momento funcionó una fiscal que lo propició un código penal que tipificaba el delito la valentía de las viudas mujeres lideresas indígenas para quienes reconocer los abusos sexuales fue particularmente difícil que fueron a dar su testimonio al tribunal en forma pública con tal de ver justicia y sin embargo de un plumazo por la decisión de un sector empresarial de la élite económica del país que no quería reconocer que hubo genocidio o la corte de constitucionalidad decide modificar este fall esta es la mejor justificación por qué la jurisdicción universal debe existir claro también para eso creamos la corte penal internacional con la posibilidad de eventualmente llevar a proceso a los responsables de graves delitos contra la humanidad pero también 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 es importante que en este mundo globalizado entendamos que el hacer justicia es una responsabilidad de todos los estados y que hay hechos tan graves tan palpablemente horrendos que no sólo ofenden la dignidad y los derechos de un pueblo sino ofenden la dignidad y los derechos de todos los pueblos y de todos los seres humanos y esta es la justificación y por eso me parece a mí importantísimo que en estos momentos en que pareciera ser incluso más difícil buscar la jurisdicción universal porque es cuando más temor por todos los conflictos armados que hay en el mundo en este momento es cuando más temor los estados y los líderes militares tienen a este a este fenómeno de la jurisdicción universal se estén planteando estos principios pero a la inversa también creo que este es el momento en que son absolutamente más necesarios y es cuando debemos redoblar esta posibilidad alguien dijo ayer en un panel y me pareció interesante que en Argentina a pesar de haber tenido dos leyes de amnistía la ley de obediencia de vida la de punto final el pueblo argentino continuó buscando y aquí la señora juez me dirá buscando formas de buscar justicia de encontrar justicia por haber ilegalmente secuestrado a los niños haberlos dado en adopción buscando diferentes caminos eventualmente las declaraciones de silingo el hecho es de que el pueblo argentino no estuvo conforme no pudo asumir su pasado hasta que no pudiera adicionalmente a la verdad también establecer justicia y además decía la panelista ayer estos procesos vinieron a reafirmar la verdad o sea no perdimos ni lo uno ni lo otro estos procesos vinieron a dar constancia de la verdad de la magnitud de lo que había sucedido yo como relator especial hice un informe sobre el derecho a la verdad de las víctimas que me parece que es uno de los fenómenos más importantes el poder darle a las víctimas la capacidad y el derecho de establecer plenamente la verdad de todos los hechos relacionados con las violaciones de los derechos humanos que han sufrido pero de igual forma planteo ahí que es el derecho de un pueblo también el de reencontrar su memoria histórica el de reescribir la historia tal y como sucedió y como la percibió los pueblos reaccionan como los seres humanos tenemos que asumir nuestro pasado para poder corregir nuestro futuro y esa verdad nos debe llevar además a una forma de reparación empezando por buscar la justicia si no la dignidad de estos pueblos queda inconclusa y este es el fenómeno más importante en este momento yo creo que el momento idóneo se está dando en que debemos de entender que la búsqueda de la justicia no puede tener fronteras y no puede tener límites porque yo creo que es cuando los pueblos realmente demandan la posibilidad de reencontrarse con su verdad por dolorosa que sea encontrar una reparación digna y especialmente en esa reparación encontrar una forma de justicia por los hechos que han sucedido y yo diría que para todos los pueblos del mundo reconocer plenamente el pasado reconocer la verdad y tener justicia es la única forma de asumir plenamente y libremente su futuro gracias gracias Frank y como anécdota cuento que estaba presente en la audiencia cuando era el juicio a Ríos Montt y se levantan los defensores y salen de la sala que fue caótico y nadie entendía y los jueces no sabían también detener al defensor no detener bueno fue un momento extraño y muy de conmoción y realmente bueno fue una gran frustración ese día al otro día cuando queda eso bien y sigue es cierto la Argentina hizo intento todo desde 1983 desde la investigación con la CONADEV la Comisión Nacional para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas el juicio a los comandantes otro juicio más y bueno y los juicios por la verdad y y en el interregno las leyes de obediencia de vida punto final los indultos hasta bueno hasta todo todo el proceso hasta llegar a los últimos años esta última década en la cual se ha ganado en justicia en memoria en verdad y en justicia que es lo que siempre eso siempre quedó presente y está presente obviamente que hay gente que no opina lo mismo pero bueno creo que la mayoría opina esto y así llegamos José a tu tiempo gracias muy bien buenos días a todas y a todos para mí es un inmenso placer estar aquí en este evento un evento yo creo que absolutamente imprescindible necesario porque yo creo que los principios de justicia universal de jurisdicción universal como forma de actuación de la justicia universal no había otro lugar más idóneo como nos ha comentado que para ser presentados que Buenos Aires que Argentina puede ser que se iniciaran en Madrid eso es cierto pero el lugar donde tenía que ponerse de manifiesto era precisamente aquí por supuesto quiero agradecer a la Fundación Internacional Baltasar Garzón pero especialísimamente a Baltasar Garzón o sea a mi compañero a mi colega Baltasar Garzón con el que he tenido el placer inmenso de compartir muchos años de jurisdicción y que nos llevara de la mano en gran medida precisamente en este camino emprendido de lo que es la jurisdicción universal de lo que es en definitiva la investigación el enjuiciamiento de los crímenes internacionales más graves allá donde se produjeran y allá donde nos trajeran las víctimas los asuntos para ser conocidos por la Audiencia Nacional y realmente yo creo que en esta labor el papel jugado por Baltasar Garzón y también por los tribunales que estábamos allí yo creo que ha sido importantísimo existía la jurisdicción universal como le decía Manuel Ollé desde mucho antes eso es cierto pero realmente la jurisdicción universal se pone de manifiesto de una manera patente y visible precisamente cuando Baltasar Garzón o sea incoa o abre unos procedimientos uno referido precisamente a lo que había acontecido durante la dictadura argentina pero también de la chilena y sobre todo lanza una orden internacional de detención en relación con una persona que no se encontraba en España y que había sido un jefe del Estado y que esa orden internacional de detención no fue simple y llanamente un ejercicio de activismo judicial sino que realmente encontró todo el respaldo tanto de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional como luego por otra parte o sea de la Cámara de los Lores Británicos o sea que realmente le dieron carta de naturaleza y que eso fue un paso absolutamente trascendental que cambió realmente hubo un antes y un después de esa situación pero bueno no ha sido el único probablemente el único hito es decir yo creo que la investigación o sea iniciada como consecuencia de las querellas presentadas de los testimonios emitidos por todos los testigos de toda la información que se fue recopilando de la situación ocurrida en Argentina creó un procedimiento extraordinariamente rico con multitud de elementos o sea que permitía presentar una causa porque precisamente hubo la circunstancia de que una persona de que Adolfo Estilingo se presentó ante la justicia española y entonces teníamos realmente a alguien a quien juzgar y eso posibilitó que se llevara a cabo precisamente el juicio contra Adolfo Estilingo que planteó realmente que permitió chequear muchas de las cosas muchos de los problemas que nosotros nos planteábamos pero hasta aquel momento era prácticamente teoría había muy poco en ese momento muy poca experiencia internacional en enjuiciamiento en jurisdicción universal y realmente el juicio de Estilingo permitió efectivamente darse cuenta de que era posible de que el enjuiciamiento por mucho que se diga por mucho que se niegue por mucho que se alegue en estos momentos por las autoridades españolas etcétera o por las autoridades de otros países que el ejercicio de la jurisdicción universal es prácticamente pues una frivolidad que no lleva ningún efecto eso no es cierto es decir existen muchos mitos se han creado muchos mitos se han creado muchas mantras en relación negativos en relación con la eficacia la utilidad realmente las posibilidades de futuro que tiene la jurisdicción universal y en el juicio de Estilingo se demostró que efectivamente o sea era posible llevar a cabo el enjuiciamiento y se resolvieron problemas importantes que están ahí y que se han vuelto a plantear y que realmente yo creo que una de las cosas que tiene efectivamente los principios o sea que se van a presentar es precisamente que se abordan temas que nosotros detectamos que se detectó en su momento que eran temas verdaderamente importantes sobre todo porque había mucho interés en tratar de socavar la jurisdicción universal por la vía por ejemplo de lo que era bueno pues que en España en aquel momento no existía o existía desde hacía muy poco tiempo el tipo penal de los crímenes contra la humanidad es decir por lo que se viene a llamar el problema de la retroactividad de las normas penales del principio de legalidad no creo que sea este el momento de dar ninguna clase de derecho penal y de derecho en general pero sí hay que poner de manifiesto que efectivamente es decir todos los juristas o sea que estábamos en aquel juicio nos dábamos cuenta de que efectivamente de que hay que respetar absolutamente y somos respetuosamente con todos los principios del derecho penal pero lo que hay que darse cuenta es que los principios o sea hay que darles el valor que tienen son principios no son mantras no son obstáculos no son impedimentos son elementos o sea que permiten realmente garantizar los derechos es decir tienen un sentido funcional no tienen un sentido obstaculizador y eso es lo que permite nuevas lecturas al principio de legalidad hasta como venía siendo entendido porque ya realmente no se trata de que sea simplemente una norma penal que provenga de una ley interna de un estado sino que realmente existen normas o sea que no provienen de normas de un estado o de un tratado internacional sino que existe también un derecho que está ahí un derecho internacional o sea que realmente este derecho internacional tiene un valor obliga a todos los estados forma parte en definitiva de lo que es la cultura nuestra cultura común lo que nos permite realmente convivir entre todos nosotros y que realmente eso tiene que ser respetado a eso se le tiene que dar necesariamente un valor y bueno pues efectivamente es decir hay una serie de problemas técnicos que están ahí que fueron abordados en la sentencia de Stilingo y que han permitido realmente bueno pues ir avanzando en ese sentido y darse cuenta que efectivamente no se requiere que sea leyes en el sentido de leyes escritas estrictas sino que lo que es necesario es que exista derecho y el derecho existe existe un derecho internacional de los derechos humanos como entramado de normas de tratados internacionales de otros instrumentos jurídicos internacionales que obliga al respeto de los derechos humanos y que impone sanciones cuando se produce la infracción masiva de esos derechos humanos fundamentales y eso es ni más ni menos lo que realmente pues uno de los aspectos de lo que me han encomendado que les hablaran a ustedes porque era uno de los retos quizá probablemente más complicados que la tenía la sentencia relativa a Adolfo Stilingo pero bueno pues dejo esta parte y lo que sí quiero comentarles es que efectivamente es decir lo que existe es un interés superlativo de bueno pues de socavar de alguna manera los logros en los avances de la jurisdicción universal realmente se vista como un peligro por muchos estados y realmente se establecen se han establecido estrategias auténticas para tratar de impedir este desarrollo que fue tan importante para este país o sea porque bueno pues efectivamente es decir había muchos instrumentos nunca había Argentina había perdido la esperanza de poder revisar su pasado pero yo creo que fue muy importante el que efectivamente este pasado fuera hubiera unos elementos iniciadores que permitieran precisamente que se hiciera aquí y que se removieran obstáculos porque se encontró Argentina con que realmente el espejo de su situación estaba fuera y donde se podía reflejar era fuera pero que tenía que resolver las cuestiones dentro eso también se intentó en España o sea bueno se intentó hacer en España se ha mantenido viva en gran medida por el por Baltasar Garzón por el juez Baltasar Garzón esta situación pero bueno tuvo unos costes tremendos para él pero bueno pues efectivamente en este momento en Argentina se pretende que efectivamente devolver esa situación ese favor si es que se puede llamar favor que en su momento se hizo a Argentina lo que sí quiero poner de manifiesto recogiendo también palabras o sea de Helen Daffi ayer era que dentro de este crisis no sé si es crisis exactamente de la jurisdicción universal es importantísimo darse cuenta de quién son los enemigos y de que realmente lo que se está produciendo es en definitiva el desembarco del poder el secuestro por parte del poder político de la actividad judicial y donde es importantísimo la actividad o sea es importantísimo los actos o sea el que los activistas de derechos humanos en que los abogados de derechos humanos sigan planteando las cuestiones y además las sigan planteando aunque aparentemente las leyes no lo permitan las leyes lo terminarán permitiendo pero lo que es muy importante es que no se pierda la esperanza y de que se continúe y de que realmente exista termina existiendo ese diálogo entre defensores de los derechos humanos abogados de los derechos humanos entre jueces o magistrados sensibles a estas cuestiones y que realmente bueno pues se consiga realmente empujar todas estas situaciones y se consiga realmente bueno pues efectivamente crear un futuro donde esa donde la jurisdicción universal no sea simplemente una situación excepcional sino que sea una situación bueno pues efectivamente común donde realmente exista un refugio y que además o sea pueda convivir como nos puso de manifiesto Fabricio Guariglia Puebla convivir con lo que la Corte Penal Internacional hace no existe contradicción la jurisdicción universal no está en contradicción con la Corte Penal Internacional eso nos lo manifestó de una manera clara y patente es decir hay que acabar con los mitos en contra de la jurisdicción universal la jurisdicción universal está ahí y está para el servicio de la humanidad en fin muchas gracias a todos ustedes y les gracias gracias José y sí claro que fue muy importante lo que pasó en España y con Garzón para darle otro empujo más a la búsqueda de justicia en nuestro país esto es cierto bueno vamos a tenemos un pequeño inconveniente porque se ha pasado el tiempo y vamos a dar solamente vamos a hacer una sola pregunta el resto pedimos mil disculpas pero bueno aquí los organizadores a cual vamos a les quiero agradecer bueno una vez más a Baltasar Garzón y a todos sus colaboradores por todo el trabajo que están haciendo pero bueno los tiempos se acortaron así que vamos a hacer la pregunta Rají hay una pregunta para ti ¿sí? sí la pregunta dice Irene dice si puede ser una salida al conflicto palestino palestino-israelí la creación de un estado plurinacional como fue como es la experiencia de Bolivia esto es lo que preguntan no quiero indagar mucho en esto quiero tratar de ser lo más breve posible en el año 65 la carta constitucional decía que nosotros queríamos un estado seguro democrático para todos para todas las religiones un único estado en palestina pero después del 74 se reunieron con Arafat nuestro presidente y sostenían que si se mantiene esto bueno esto implica la destrucción de israel y así es como se ha interpretado esto en todo el mundo particularmente en occidente entonces la ilusión de dos estados y nosotros vamos a darles todo nuestro apoyo con esto nosotros estábamos satisfechos con esto pero occidente desde el año 74 no hizo nada en este sentido bueno todas las personas murieron y después hubo acuerdos y teníamos esta ilusión de dos estados hasta el 99 no asesinamos esto tampoco matamos nosotros a Arafat o sea fueron los israelíes los que produjeron toda esta situación y ahora Netanyahu con lo que está haciendo está creando el judaísmo extremo y esto se está expandiendo horizontal verticalmente con esta política que está implementando yo creo que está promoviendo completamente la opción de los dos estados para mí como arabe palestino a mí no me importa él quiere un estado para nosotros es lo mismo quieren dos estados estamos contentos pero quieren la pureza del estado israelí y no nos quieren nosotros entonces tenemos que ser buenas víctimas y limpiarnos de palestina nosotros somos el sepulcro y vamos a continuar ahí Israel debe decidir y elegir qué es lo que ellos quieren no nos compete a nosotros a nosotros no nos importa una u otra opción dos estados o un estado pero son ellos los que tienen que decidir lo que ellos quieren la ilusión de un estado o la ilusión de dos estados pero nunca vamos a aceptar ser víctimas por una ocupación beligerante prolongada y continua no vamos a permitir esta nueva marca del apartheid no vamos a permitir la limpieza étnica que siga continuando tampoco tampoco vamos a permitir este sitio inhumano ilegal no lo vamos a permitir o que cada dos años se desate una guerra estamos cansados de esto y créanme si me preguntan a mí a título personal qué es lo que yo quiero toda mi vida mi sueño es la libertad de movimiento tanto para bienes como para las personas entre Gaza y Cisjordania y el resto del mundo y yo puedo perdonar el pasado para las próximas generaciones le damos le damos sonido a Frank que va a hablar una palabra final que creo que vale la pena mencionar y lo hemos comentado entre muchos de nosotros participantes que abona en lo que ya mis antecesores dijeron de haber escogido Buenos Aires para hacer este acto de final de presentación de los principios y es que este tema es importante en cualquier parte del mundo pero yo creo que solo en esta ciudad y ciertamente yo por lo menos estoy muy impresionado y compartimos la impresión uno puede ver el salón de un teatro lleno con personas por dos días siguiendo con detenimiento el debate sobre jurisdicción universal el interés que uno encuentra en el pueblo argentino por la justicia y por los derechos humanos se encuentra en muchos pueblos pero no en la misma dimensión este es un pueblo apasionado por los derechos humanos y no podía dejar de felicitarlos y de decirlo antes de irme gracias gracias muchas gracias por las palabras y obviamente bienvenidos a la Argentina y a Buenos Aires tratamos de hacer lo mejor posible obviamente gracias a toda la gente que nos ha escuchado y también para nosotros que siempre hay que ir por más por más derechos por mejores cosas simplemente esto a nivel personal como americanos como que estamos acá en el sur y que venimos de tiempos un poco más un poquito mejores de otras épocas mucho mejores por supuesto no olvidar Centroamérica no olvidar Guatemala no olvidar lo que pasa en Salvador en Honduras Nicaragua a veces los americanos si vayan a saber por qué si yo sé por qué y todos tal vez sepamos no estamos muy conectados y parecería que esa parte de América al menos aquí en Buenos Aires o en la Argentina conocemos muy poquito hay que conocer más y hay que comprometerse más con esto que para estamos convocados aquí que tengan buenos días y gracias Muy bien muchas gracias a nuestra moderadora doctora María del Carmen Roqueta como así a los caballeros que han llevado adelante la exposición queremos comentarles también que aquellos que quieren formular preguntas levantan la mano nuestras azafatas asistentes están dentro de este recinto anotan la pregunta y se lo acercan justamente a nuestras asistentes que luego las preguntas con sus respuestas formuladas estarán en la página web vamos ahora sí a dar inicio a esta próxima conferencia la protección jurídica del medio ambiente a cargo del doctor Raúl Zaffaroni el juez de la corte interamericana de derechos humanos que va a presentar esta conferencia el señor juez y presidente de FIBGAR doctor Baltasar Garzón recordamos como juez de la audiencia nacional española ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet y se especializó en la investigación de terrorismo narcotráfico lavado de activos corrupción criminalidad económica financiera y de crímenes de lesa humanidad y director del despacho abogados ILOCAD desde el que coordina la defensa internacional de Julian Assange y Wikileaks ha sido asesor del fiscal de la corte penal internacional asesor de la misión de apoyo del proceso de paz en la OEA en Colombia durante el 2011 también fue miembro del comité de permisión de la tortura ha sido nombrado doctor honoris causa por más de 30 universidades de todo el mundo actualmente preside el centro internacional para la promoción de los derechos humanos en la Argentina con auspicio de la UNESCO en esta conferencia tan importante y en este teatro que es un ícono de nuestra cultura no solamente argentina sino mundial es un gusto presentar al doctor Raúl Zaffaroni y que la conferencia queda a cargo del doctor Baltasar Carosón con ustedes gracias gracias buenos días a todas a todos presentar a Raúl Zaffaroni nos podría llevar al modo tradicional a estar casi toda la mañana por su extenso y largo currículum baste decir que hasta hace pocas fechas ha sido ministro de la corte suprema y que además siempre suele cumplir lo que promete y en ese sentido hay que agradecerle esa coherencia ideológica que siempre ha mantenido y sigue manteniendo ahora a partir de enero lo tendremos como juez de la corte interamericana de derechos humanos ese tribunal o ese organismo judicial protector de las garantías y los derechos humanos que tanto ejemplo está dando ha dado y sin duda va a dar con este refuerzo importantísimo de Raúl Zaffaroni al mundo entero Raúl Zaffaroni se ha caracterizado por sus posiciones claramente contundentes en derecho en derecho penal ha sido uno de los autores del proyecto del código penal tienen muy definidas sus posiciones tanto en el ámbito de la jurisdicción penal como civil y asimismo en sus publicaciones hoy nos va a hablar del medio ambiente y al final de lo que él quiera hablar como tiene la capacidad y sin duda todos esperamos Raúl cuando quieras bueno muy buenos días querido Baltasar queridas amigas amigos es para mí un enorme honor y un enorme gusto estar presente y poder hablar un rato sobre el problema del medio ambiente y la jurisdicción universal le agradezco a Baltasar yo sé que soy un impresentable por definición que haya ahorrado porque cuando uno tiene un currículum largo es porque tiene una vida larga y eso significa que está viejo pero bueno realmente desde hace unos cuantos años se ha puesto en duda muy seriamente desde distintas perspectivas la legitimidad del ejercicio del poder punitivo la legitimidad misma en función de que rara vez el ejercicio del poder punitivo no ha estado al servicio de los poderosos desde aquella afirmación de Marx de que el derecho era el instrumento de las clases hegemónicas no lo comparto plenamente obviamente y sobre todo a partir del final de la segunda guerra mundial al introducirse en el derecho positivo principios que antes se deducían del derecho natural etcétera tenemos los elementos para hacer dentro del derecho una lucha por la dignidad humana efectivamente y creo que la lucha hay que hacerla dentro del derecho porque si nos salimos del derecho lo único que queda es la violencia en la cual nunca creo y porque la violencia incluso en caso de triunfar siempre el mayor número de muertos queda del lado de los más débiles por consiguiente sí creo firmemente que la lucha hay que hacerla en el campo del derecho creo que se abre esa posibilidad pero no por eso no por eso tenemos que negar que existe siempre el interés de los poderosos y el poder de los poderosos para hacer del derecho un instrumento a su servicio una cosa no significa que neguemos la otra si estamos luchando es porque sabemos que hay una fuerza en contra y esa es la fuerza de los poderosos y también ella lucha en el campo jurídico y también ella quiere instrumentar todo el campo jurídico en beneficio propio creo que hoy en el mundo pocas dudas caben pocas dudas caben de que quien quiere hacer del derecho un instrumento de las clases hegemónicas son precisamente las clases hegemónicas y es precisamente si lo precisamos un poco más el capital financiero transnacional y las corporaciones transnacionales creo que es innecesario citar casos para demostrarlo en estas circunstancias en estas circunstancias tengo que advertir que históricamente históricamente el poder punitivo el poder represivo el derecho penal mismo la elaboración doctrinaria del derecho penal ha estado al servicio de la creación de múltiples chivos expiatorios múltiples chivos expiatorios hubo una época en que quemábamos brujas y mis colegas de entonces lo legitimaban y lo racionalizaban y la opinión pública celebraba y asistía a las quemas de brujas si hoy no quemamos brujas estaba leyendo días pasados un historiador de la religión Lewis que decía si hoy no quemamos brujas lo cual evidentemente desde un punto de vista es un gran avance si pero reflexionaba de la siguiente manera es cierto es mejor que no quememos brujas pero desde el punto de vista ético hemos avanzado mucho podemos decir lo mismo porque no quemamos brujas no quemamos brujas porque no creemos en el poder de las brujas si claro es exactamente lo mismo que alguien que deja de poner tramperas para los ratones en su casa porque dejó de haber ratones pero no por eso es mejor persona si no quemamos brujas pero queremos fabricar otras brujas constantemente estamos fabricando chivos expiatorios solo que los chivos expiatorios de hoy son de menor calidad muchas veces antes el enemigo satán satán en hebreo significa enemigo justamente satán era un tipo enemigo de buena calidad de buen material duró siglos hoy los enemigos vienen de plástico duran menos son descartables van pasando a veces ni siquiera tenemos tiempo de fotografiar lo van pasando cinematográficamente y cuidado con esto nos encontramos ante un fenómeno del siglo XXI que no tiene precedentes históricos el siglo XXI es un siglo decisivo para la humanidad y que quiero decir con decisivo para la humanidad decisivo para saber si la especie humana va a seguir caminando por este planeta o no va a seguir caminando por este planeta no nos llamemos engaño estamos en una situación planetaria en la cual un 30% de la población del planeta 35 consume lo que no necesita para consumir y cada vez descubre más necesidad de consumo en tanto un 60 o 70% de la población del planeta apenas tiene o no tiene lo que necesita para sobrevivir esta es la situación planetaria actual pero ese 30% que consume lo que no necesita y que cada día necesita consumir más lo hace a costa de una energía que obtiene destapando tumbas de seres que desaparecieron hace millones y millones de años y quemando lo que saca y con eso con eso de remover tumbas de desaparecidos de hace millones de años y quemarlas estamos lanzando carbono a la atmósfera en cantidades realmente alarmantes este lanzamiento de carbono es irreversible no es que si mañana dejamos de lanzar carbono vamos a recuperar la atmósfera sin carbono no tarda siglos en desaparecer y si pasamos los dos grados de recalentamiento global de la atmósfera las consecuencias nos dicen los científicos son imprevisibles y estamos pasando un grado ya lo estamos sintiendo en la piel la acumulación de carbono más la acumulación de metano por fracking por rotura para obtener gas el metano tiene un efecto estufa mayor incluso que el carbono cuando llegamos a la Antártida y estamos viendo el avión que está por aterrizar y vemos pedacitos de hielo como si fuera un gigantesco vaso de whisky y sin whisky claro y los pedacitos de hielo son azules ese azul significa que son hielos muy antiguos y ese azul es metano el descongelamiento de los polos hará que suba el nivel de agua de los mares no sabemos cuánto no sabemos cuántos años va a tardar pero es en el curso de este siglo sabemos que en los últimos 15 años se ha triplicado el número de catástrofes climáticas en relación a los 15 años anteriores sin embargo de esto se habla poco si sale alguna cosita en el diario y hay todo un equipo de think tanks que manejan los que impulsan este crecimiento del consumo del 30% que consume lo que no necesita consumir que nos dice no, esto es un fenómeno natural acá no pasa nada esto es alarmista detrás de esto está el comunismo internacional que viene por esta vía son organizaciones que lanzan este discurso y que por otra parte este capital transnacional este capital de corporaciones no es que tiene al servicio los medios de comunicación masivos monopolizados o oligopolizados es mentira que estén al servicio de ellos dado el capital enorme que manejan estos conglomerados estas concentraciones estos monopolios de medios masivos de comunicación forman parte directamente de ellos entonces claro de esto no se habla de esto se habla poco y el problema climático de esta manera queda íntimamente vinculado al esquema de poder financiero realmente si se habla de esto tengamos cuidado también en la forma en que se habla y en la forma en que se quiere instrumentar la tipificación de delitos de tipo ambiental el poder punitivo mal que nos pese a lo largo de toda la historia tiene una característica estructural y es estructural no la vamos a eliminar el poder punitivo se reparte en razón de vulnerabilidad no cae sobre aquel que no es vulnerable y la vulnerabilidad está en relación inversa con la aproximación al poder sea político sea económico el que fuere cuanto más cerca se está del poder menos vulnerable es cuanto más lejos se está del poder más vulnerable es basta ir a cualquier cárcel del mundo y ver quienes están adentro cuidado que cuando de repente pueden decir no miren que fulanito esto estaba adentro también le tocó a fulanito a fulanito deep that important person le toca solo si dejó de ser importante para el poder o si se peleó con otro poderoso y perdió y lo tiró a los ladrones a los leones de otra manera no llega esta es la característica histórica tradicional irreversible irreductible del poder punitivo la podemos atemperar no la vamos a poder cancelar nunca cuidado con la tipificación internacional de estos delitos porque hay una lucha en el planeta este respecto en el centro se está desarrollando un discurso muy ecológico que está imputando a los países llamados en vía de desarrollo llamados la contaminación del medio ambiente somos nosotros que no tenemos que contaminar son las corporaciones que manejan sus gobiernos las que están contaminando en nuestros países son esas corporaciones que se benefician de las extracciones depredatorias que se hacen en la periferia a mi me gustan las nutrias son animalitos simpáticos pero no es cuestión de que de que condenemos solo al cazador de nutrias cuidado en esto como en todo hay selectividad y el peligro para la especie en el planeta en este siglo viene claramente de que continuamos quemando locamente petróleo y gas y carbón seguimos quemando lo que sacamos de la tumba de viejos vegetales o de viejos animales no reforzamos la producción de energías renovables no nos preocupamos muchísimo por más que se hace propaganda pero no nos preocupamos mucho por la energía solar la eólica de las mareas seguimos quemando petróleo porque eso interesa a las empresas extractoras de petróleo a las grandes corporaciones que explotan el petróleo y a la gran industria de los países centrales cambiar todos los equipos dejar la explotación del petróleo pasar a renovar todos los equipos y toda la producción sobre la base de energías renovables y no contaminantes esto tiene un costo que no están dispuestos a pagar les es más cómodo y mucho más rentable en forma inmediata seguir con el petróleo seguir con el gas seguir con el carbón y seguir contaminando la atmósfera vamos a resolver esto por vía de la jurisdicción penal estoy un poco viejo para vender ilusiones y les digo que no claro esto no significa que no la podamos usar no por supuesto efectivamente si la tenemos que usar vemos que esas esas grandes empresas hacen o generan catástrofes ecológicas si es cierto podríamos mencionar unas cuantas descuido negligencia dolo eventual el dolo eventual es un concepto complicado pero hay claro en fin destrucción de medio ambiente por vertiente de petróleo por terrible negligencia si, si son cosas que tenemos que convertirlas en delito y en delito internacional y por ende tenemos que asimilarlas de alguna manera a la forma en que tratamos los delitos de lesa humanidad tenemos que reconocer personería a la propia naturaleza como hacen hoy las constituciones de Bolivia las constituciones de Ecuador de América Latina tiene que salir este movimiento de reconocimiento de la personalidad jurídica de la naturaleza y esta personalidad jurídica tiene que tener carácter universal si es cierto es verdad que podemos utilizar esta jurisdicción universal en ese sentido la podemos utilizar en el mismo sentido en que podemos utilizarla contra los grandes delitos financieros eso que hoy Wolfgang Nauke en Alemania propone empezar a trabajar como concepto de delito económico político si efectivamente por cierto que son delitos que ya están en el código penal esto económico político si es verdad en realidad si yo administro mal el patrimonio de de un incapaz se me nombra administrador del patrimonio de un incapaz lo administro mal en beneficio mío en beneficio de un tercero es una administración infiel un troye que le dicen los alemanes y en consecuencia me procesan y voy preso si efectivamente pero si administro mal el patrimonio de una nación como ministro de economía no me procesan ni voy preso sino que voy a dar clases a Harvard entonces de alguna manera tenemos que tratar de tipificar esto y tenemos que tratar de librarlo a una a una jurisdicción universal porque esto produce muertos sin lugar a dudas esto produce subdesarrollo esto afecta al derecho al desarrollo progresivo y la afectación al desarrollo progresivo produce muertos muertos por violencia homicida muertos por por suicidio muertos por negligencia en la construcción de vías de comunicación muertos por discriminación en la atención de la salud muertos que si lo vamos sumando y bueno tenemos un un Hiroshima y Nagasaki propio con cierta paciencia tenemos genocidios por goteo claro sí está bien que eso lo tipifiquemos está bien que lo demos a la a la jurisdicción universal pero cuidado no creamos que con eso estamos resolviendo el problema estamos contribuyendo cuidado cuidado con creer dogmáticamente en el efecto preventivo de la sanción penal porque ese efecto preventivo no existe en los casos graves ni en el orden interno ni en el orden internacional si alguien no es alcanzado por la sanción penal es porque tiene poder y si alguien es alcanzado por la sanción penal es porque perdió el poder no nos llamemos a engaño esto lo podemos disminuir lo podemos atemperar pero nunca en la historia se ha podido suprimir la ilusión del dogma preventivo porque estamos penando no va a volver a suceder cuidado eso no es cierto está bien que impongamos pena está bien que sancionemos está bien que tipifiquemos pero no nos quedemos tranquilos por eso diciendo ya hemos resuelto el problema ¿cuántos años hace que que tenemos una definición de genocidio en el derecho internacional y que lo tenemos definido como crimen internacional y sometido a jurisdicción universal etcétera 1948 a la fecha ¿cuántos genocidios se cometieron en el mundo y se están cometiendo? ¿cuántos genocidas hemos podido penar? cuidado con eso hay que hacerlo es correcto hacerlo sí pero no creamos en el efecto milagroso del poder punitivo y menos creamos cuando el poder punitivo no solo no solo es selectivo sino que tiende a lo largo de toda su historia a crear archivos expiatorios así como así como en el tiempo de las brujas la realidad era que que había pestes que la peste bubónica había aniquilado un tercio de la población que había hambre que se perdían cosechas entonces había que buscar a alguien a quien atribuirle esa responsabilidad ¿por qué? porque eso era funcional a los príncipes y no se le iban a atribuir a ellos los mismos curas decían si esto se lo atribuyen a Dios no cuidado se lo tengo que atribuir a otro se lo voy a atribuir a Satán si claro entonces aparecía el chivo expiatorio cuidado que hoy estamos creando nuevos chivos expiatorios por supuesto que no cualquiera se convierta en chivos expiatorios siempre algo tiene que hacer si efectivamente algo tiene que hacer no cabe duda había bruja que envenenaban también mujeres que envenenaban era cierto pero algunas eso sirvió para extenderlo para aprovechar y convertir en chivo expiatorio a todas y aprovechar para reforzar la posición subordinada de la mujer en función de un reforzamiento del patriarcado claro y también era funcional a los príncipes naturalmente y también era funcional a algunos eclesiásticos etcétera sí claro siempre hay ciertas funcionalidades pero esto esto se reitera a lo largo de toda la historia claro que hay que penar el narcotráfico no cabe duda sí hay que penarlo y entonces me encuentro con un camión con siete toneladas de marihuana siete toneladas de marihuana por más que esté prensada es un camión con acoplado con algunas bananitas arriba eso hemos tenido también pasando la frontera ¿quién fue procesado y penado? el camionero cuidado con esto cuidado que el poder punitivo funciona de esta manera tenemos que reforzar la jurisdicción universal pero cuidado también con quien maneje después esto cuidado con las burocracias internacionales cuidado con los organismos internacionales cuidado con el poder de corporaciones que no es tonto cuidado con que eso no se nos convierta un boomerang y en definitiva resultemos procesados y penados nosotros me dirán que porque digo estas cosas soy abolicionista no, no soy abolicionista el abolicionismo ha sido es un movimiento extremo es un movimiento así como el pacifismo yo soy enemigo de la guerra pero no pacifista es una ideología desarmemos desarmemos todos los ejércitos que se yo una cosa pero el estilo no evitemos la guerra eso es otra cosa después veremos que se hace de la misma manera pienso en materia penal y efectivamente creo creo que entre la guerra y el poder punitivo no hay mucha diferencia hoy la guerra está deslegitimada sí desde la carta de Naciones Unidas abrimos el diario y vemos que hay guerra deslegitimar doctrinariamente teóricamente en nuestros libros algo no significa que desaparezca todo eso es muy interesante para hacer discusiones tomando un aperitivo en una vereda de un café de París pero la realidad que vemos es una realidad de un poder punitivo que si no lo controlamos se desborda y cuando se desborde es genocida no hubo ningún genocidio del siglo pasado que no haya sido cometido por agencias del poder punitivo descontroladas o a su servicio algunos me dirán fuerzas armadas sí, fuerzas armadas también pero fuerzas armadas no en función bélica sino en función policial el genocidio es el más escandaloso de todos los delitos porque es el delito en que el poder punitivo el poder que tiene que reprimir el crimen se convierte en el primer criminal se superpone lo criminal con la función punitiva y esto es suficiente evidentemente demostrativo del peligro que implica el poder punitivo estamos manejando un arma de doble filo un arma que nos puede cortar seriamente y nos puede amputar por eso tengamos en cuenta en todo momento que si hay que ampliar la jurisdicción universal hay que ampliarla estos hechos estos hechos son hechos de muerte masiva no tan directa no tan clara no tan manifiesta como en el siglo pasado pero si masiva pero cuidado con creer que con esto hemos resuelto el problema y menos el problema del siglo XXI el problema de contaminación atmosférica del siglo XXI es un problema de sistema de producción es un problema de sistema económico es un problema donde ha llegado la hora de la verdad o seguimos haciendo lo que estamos haciendo y desaparecemos del planeta o hacemos otra cosa no estamos no se está planteando en este momento nada ideológico se está planteando un límite físico estamos tocando en este siglo el límite físico en el siglo pasado las barbaridades que se hicieron los crímenes que se cometieron fueron contra millones de seres humanos efectivamente de cada 50 habitantes del planeta uno se lo echaron los estados los estados mataron a uno de cada 50 habitantes del planeta fuera de las situaciones bélicas lo mataron así en situación en estado de indefensión efectivamente fueron homicidios masivos cometidos por los estados cuando nos acercamos un poco decimos quién es dentro de los estados porque el estado es un poco abstracto agencias del poder punitivo descontroladas pero en este momento en este siglo en este siglo cuidado que no hay un poder que es diferente al de los estados es el poder de las corporaciones transnacionales el poder de los estados el poder político es un poder local aunque sean los estados centrales sí pero es local en lugar el poder de las corporaciones tiene la capacidad a través de la revolución comunicacional de moverse de superar lo que es el ejercicio local de poder esta amenaza en este siglo no es ya a una nación a un pueblo a unos cuantos millones de personas es una amenaza a la especie y no viene por vía de guerra simplemente no viene por vía de un sistema productivo al servicio de un 30% de la población planetaria a la cual la está incentivando permanentemente a consumir más de lo que no necesita y le inventa cada día más necesidades artificiales ¿cómo la inventa y cómo la alimenta? a través del monopolio de medios masivos de comunicación social que son los que crean la realidad son los que nos inventan las brujas modernas en este sentido éticamente no hemos avanzado mucho no creemos más en brujas pero creemos en otras brujas que se producen a una velocidad bastante creciente de menor calidad es cierto cuidado con esto cuidado con depositar una fe ciega en el efecto milagroso del ejercicio del poder punitivo hace algunos años había una socióloga canadiense Ruth Morris que siempre relato esto si alguna vez alguien me lo escuchó le ruego que me disculpe estábamos en una conferencia de la asociación internacional terminó la mesa mío y me fui a otra mesa a escuchar no había terminado y vi que había todavía no había caído el muro vi que había una mesa de personas que estaban discutiendo la la criminalidad nuclear entonces al rato de estar escuchando no 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 tuve dudas sobre si lo que estaba escuchando era correcto si estaba entendiendo bien entonces estaba al lado de esta señora y le pregunto a Ruth estoy oyendo bien si si estás oyendo bien estoy entendiendo que es criminalidad nuclear lo que discuten si esta gente no se ha dado cuenta de que si llega a haber un delito nuclear no queda ninguno de nosotros para juzgarlo no me dice no se dieron cuenta porque ellos son religiosos como religiosos que me estás diciendo claro ellos creen en un dios que es el poder punitivo entonces creen que porque hacen una ley es es un integrismo religioso es un fanatismo tienen sus integristas tienen sus fanáticos tienen sus fundamentalistas y si efectivamente en el mundo hay un un ídolo un falso dios que tiene capacidad para salvar el amazonas tiene capacidad para resolver todos los problemas económicos tiene capacidad para resolver la fuga de capitales tiene capacidad para resolver los problemas bancarios que se van creando tiene capacidad para prevenir las crisis financieras tiene capacidad para curar la toxicodependencia y decimos es un falso dios entonces cuidado con hacernos acólitos o fanáticos del nuevo ídolo mundial penar sí está bien se lo merecen es correcto hacerlo da da evidencia muestra por otra parte es mucho más importante a veces el proceso que la pena muestra el delito lo exhibe efectivamente pero cuidado con creer que con eso hemos resuelto el problema el problema es mucho más complejo el problema es una amenaza a la subsistencia de la especie y no podemos en este caso manejarnos con fantasías ni con ilusiones muchas gracias bueno queda queda tiempo para un par de preguntas aunque hay hay bastantes más y voy a tratar de seleccionarlas nos dicen si penar la delincuencia económica es crear un chivo expiatorio yo voy a enlazar esa pregunta con la siguiente si considera una falencia de la jurisdicción universal el hecho de no de que no represente un medio para exigir a Estados Unidos y China la reducción de los gases que menciona el protocolo de Kioto tienen su relación la voy a enlazar también sobre la opinión sobre los efectos de la laudatio si del Papa Francisco porque tiene relación con el medio ambiente y la segunda pregunta es también relacionada con otros ámbitos diferentes sobre si la crisis migratoria puntualizan Europa África yo pondría también Asia no es un caso de genocidio por goteo y la relaciono con este continente porque la última pregunta es si frente al conflicto actual de Colombia y Venezuela en donde el gobierno Santos ha denunciado al gobierno bolivariano por los delitos de derechos humanos por precisamente problemas fronterizos salida masiva y deportación según algunos de miles de personas estaríamos en presencia de atentados a los derechos humanos para todo ello cinco minutos bueno primero no por supuesto que sancionar el delito económico en principio no es no es buscar un chivo expiatorio pero cuidado con la sanción al delito económico cuando en el orden interno sancionamos el delito económico en lo económico hay quien es más vulnerable que otro también una gran corporación es menos vulnerable que una pymes entonces cuidado al sancionar el delito económico que no estemos haciendo al mismo tiempo favoreciendo un proceso de concentración de capital no son chivos expiatorios también también hacen cosas las pymes pero cuidado que agarremos las pymes no agarremos las otras eliminamos las pymes que son las demandantes de mano de obra realmente que tenemos y estamos favoreciendo un principio de un proceso de concentración de capital ese es un fenómeno que tenemos que tener en cuenta en segundo término si es cierto es cierto que al colocar en la jurisdicción universal la emisión de contaminación de carbono etcétera podemos hacer más visible ante la opinión internacional ante la opinión mundial lo que están haciendo china eeuu etcétera y de esa manera forzarlos a controlar sus emisiones ser un factor más de peso pero no por eso vamos a conseguir que las controlen a través de esto eso me parece bastante más claro la laudatio sí creo que se hace eco de esta realidad y justamente lo hace bastante inteligentemente es decir saquemos todo lo religioso etcétera dejemos lo que es la parte nuclear vincula justamente el delito ecológico con el control financiero con el capital financiero y con la creación de necesidades artificiales y con la distribución que hay en el planeta evidentemente si nosotros estamos o seguimos por el camino de que nos pretende imponer a todas las sociedades a todas las sociedades llamemos periféricas a mí lo del desarrollo me llama un poco la atención porque a veces creo que hay una presión para el subdesarrollo sí los modelos que se nos quiere imponer tanto en centro como en periferia son modelos de 30% incorporados 70% excluidos esos modelos necesitan un ejercicio de poder punitivo para controlar al 70% que dejan afuera eso es más o menos inevitable y esa es la lucha que hay tanto en el centro como en la periferia con distintas versiones por supuesto la periferia mucho más dramática bien esto está vinculado este proyecto está vinculado a un proyecto mundial de continuar en beneficio de ese 30% produciendo cada vez más fomentando cada vez más consumo y contaminando más esto es lo que laudatio sí pone en definitiva en claro que bueno no 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 se hace eco de cosas que ya se han venido diciendo por supuesto lo hace con bastante claridad bastante sano que finalmente lo haga el papa claro este creo que tiene un poco más de autoridad mundial que yo este en cuanto a a las a los desplazamientos sí tenemos colombia venezuela tenemos haití república dominicana tenemos este europa con áfrica y tenemos arizona claro y tenemos los centroamericanos que tratan de pasar por méxico y lo matan los narco mexicanos también es el gran problema que estamos teniendo no me estoy refiriendo a un conflicto particular sino que creo que de alguna manera responsables de esos conflictos en américa latina son todos los países hemisféricos si tuviera que adelantar algo sobre un caso que evidentemente es mucho más dramático que el de colombia venezuela que es un caso que tiene a mi juicio más ribete político el caso haití dominicana creo que hay una responsabilidad hemiférica por estar abandonando haití en las situaciones que se encuentra aunque se sale un poco del ámbito del congreso pero no tanto en alguna ocasión buscamos responsabilidades fuera o impuestas sin embargo vemos que los discursos internos en algunos países y este en particular ante hechos delictivos o hechos que afectan a la seguridad de los ciudadanos se dice la única respuesta es la de la exigencia de mayor responsabilidad penar privaciones de libertad aumento de penas eso es una manifestación de la impotencia de solucionar otros problemas más profundos es una reacción de imitación a otros países del norte que establecen esas pautas de poderes corporativos de clasificación de la sociedad que es lo que está pasando para que líderes políticos que aspiran a ocupar la máxima categoría lo único que se les ocurra es que hay que meter gente en la cárcel bueno es plurifactorial la cosa pero fundamentalmente a mi juicio existe lo siguiente la sociedad 30-70 necesita controlar el 70% de los que quedan excluidos en los países de América Latina donde esto se controla de un modo muy perverso o sea se logra que entre los excluidos se maten y se estén matando permanentemente es decir víctimas victimarios y policizados pertenecen a los mismos sectores sociales en estos países lo que se hace es un discurso como el Televisa en México que dice bueno esto nos pasa porque nosotros tenemos un coeficiente de violencia en nuestra personalidad básica es decir esto de alguna manera es una manifestación de racismo somos salvajes entonces cuando somos salvajes nos matamos por eso se producen ciento y pico mil muertos ayotzinapa 30 mil desaparecidos etcétera es normal normalizan la situación y listo en los países donde no tenemos ese alto índice de violencia es decir Argentina Uruguay Chile en el caso en el más pesimista de los cálculos porque no tenemos cálculos exactos porque a nadie le interesa prevenir lo que en realidad pasa y en consecuencia no le interesa saber qué pasa entonces no tenemos no tenemos investigaciones serias sobre el homicidio si no conocemos un fenómeno no lo vamos a prevenir pero no le importa en tal caso pero incluso en lo más pesimista de nuestras estadísticas debemos tener un índice de un 7.5 más o menos no llega a 8 por 100 mil homicidios anuales el presidente de México acaba de declararse satisfecho porque dice que han disminuido los homicidios y entonces tiene un índice de 24.9 oficial lo extraoficial no lo sé Brasil que tiene investigaciones bastante serias está en unos 24 por 100 mil anuales nosotros no llegamos a 8 en el peor de los casos en la ciudad de Buenos Aires 5 y medio estamos y si sacamos las villas tenemos 2 y medio esa es nuestra realidad entonces en estos 3 países donde estamos fuera de la ruta de la cocaína y por suerte entonces no tenemos la incidencia el factor que tienen ellos tenemos menos fabelización tenemos un poquito menos de estratificación social entonces hay que crear un aparato represivo para contener ese 70% que va a quedar afuera sobre todo si gana algún candidato entonces ese aparato represivo hay que montarlo bueno y se monta sobre la base de crear las brujas todos los males que tenemos los tenemos debido a la delincuencia común no es que no haya delincuencia común y no haya que penar la delincuencia común sí pero todos los males que tenemos no son resultado de la delincuencia común por supuesto y que que es la única delincuencia común y la única inseguridad que se ve bueno es el pibe de Villa que que mata en ocasión de robo el resto no son problemas de seguridad si el marido mata a la mujer no es un problema de seguridad es otra cosa entonces eso sale del problema de seguridad todos los demás homicidios no son un problema de seguridad el único problema de seguridad es este señor Burgués tenga cuidado que va a venir un pibe de la villa intoxicado con Paco nadie que esté intoxicado con Paco puede hacer mucho no importa este y en consecuencia lo va a matar ese es el estereotipo que se difunde y lo vemos en los medios masivos concentrados y bueno si vemos la la alegría casi indisimulada del locutor cuando tiene un homicidio medio macabro ¿no? terrible el tipo ¿no? termina de anunciar ropa interior de mujer mostrar glúteos y pasa inmediatamente a decir que hay que reformar el código penal ¿no? bien aunque me han avisado que estamos en tiempo vamos a perder el primer bocado del almuerzo y has hablado en muchas ocasiones del nuevo neocolonialismo y identificas a las corporaciones internacionales y a sus desarrollos económicos invasivos etcétera hoy lo has dicho también de acuerdo en que el poder punitivo no es ni debe ser la vía única ni siquiera la primera sino siempre la última y cuando no hay más remedio y si hay otras tampoco esa ¿cómo cómo identificarías los mecanismos para evitar que esa neocolonización se produzca? alguien ha dicho que estamos en poder de las corporaciones ¿y qué hacer? bueno no no es que el poder punitivo tampoco dogmáticamente sostengo que el poder punitivo sea el último digo que hay que usarlo tácticamente en algunos casos puede ser el primero depende de las circunstancias pero hay que tener siempre en cuenta que estamos usando un arma de doble filo eso sí en todas las ocasiones ¿qué hacer? bueno si yo tuviera la respuesta creo que sería más o menos un secretario general de las Naciones Unidas en este momento ¿no? para claro para no hacer nada posiblemente pero posiblemente me nombraran pensando que podía hacer algo lamentablemente no soy muy optimista en esto pero espero que tenga el menor costo humano posible no se ha avanzado jurídicamente en el mundo en razón de una madurez bucólica de la razón del raciocinio del pensamiento de la reflexión lamentablemente se ha avanzado en razón del pánico si un día los seres humanos se pusieron de acuerdo sus representantes para decir todos seres humanos personas valiente cosa si un día dijeron bueno el genocidio lo tenemos que tipificar no fue en función de que razonaron reflexionaron y pensaron sino en razón de que se asustaron y se asustaron de 60 millones de muertos claro que antes había habido muchos más millones de muertos pero no se habían asustado porque los millones de muertos anteriores tenían más melanina que ellos cuando encontraron que los 60 millones tenían la misma cantidad de melanina que ellos ahí se asustaron entonces ¿qué es lo que va a pasar? bueno no tengo la bola de cristal pero pensando siguiendo el hilo histórico pienso que desgraciadamente va a haber más catástrofes climáticas y bueno y eso va a producir miedo y el miedo va a producir un cambio jurídico y un cambio en la estructura de poder sí lo único que espero que el saldo sea menos muerto que los muertos que costó el siglo pasado muchísimas gracias esperemos que no sea la estrategia del miedo la que nos lleve hasta ahí pero sí estoy de acuerdo en que hasta que no te ves en el borde del precipicio no reacciones muchísimas gracias Raúl a todos y a todas por su atención a las 14.10 exactamente pone el programa que continuamos y a ser posible cumplámoslo porque el siguiente panel el futuro de la jurisdicción universal delitos económicos guerras por el control de recursos naturales y afectación al derecho humano a la paz creo que promete un interés especial muchas gracias aplausos 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 aplausos